El día 19 de febrero de 2008, luego de una asamblea estudiantil en la que se encontraban representantes por mayoría del segundo, cuarto, sexto y octavo centenso de la licenciatura de intervención educativa, se decidió entregar un empleo de auditorio al director académico de esta unidad, 201, el maestro Andrés Arceo Luz. En estos documentos se solicitaron soluciones a la entrevista. Como a las 11 de la mañana estuvimos aquí platicando con ustedes sobre la esta desinformación de que los asuntos plateados por ustedes se están atendiendo. Por allí quisiera empezar, antes de abordar punto por punto, me gustaría hacer una conclusión de la UCN. El decreto de creación dice atender a los maestros en servicio y por decreto de creación digo, es un asunto ya más macro. Sin embargo, como unidades, hemos estado en la Ciudad de México y estamos defendiendo a la LIE, porque la LIE le ha permitido un respiro a las unidades que han bajado su demanda. En otros estados ha bajado la demanda, en Oaxaca no tenemos el problema de baja, de demanda al contrario. Tenemos mucha demanda del E94, del EFM90 y de la maestría en sociolingüística. La LIE es un programa más que estamos echando a andar. Nosotros como directivos, como 201, estamos defendiendo a la LIE y la seguiremos impulsando. Y no queremos que haya problema para que no nos digan. Ya ves como que hay problema, más bien lo que queremos es decir tanto secretario y tanto ya tienen certificados estudios y se están ubicando. Por eso nuestra insensión desde los cargos directivos es que prácticas profesionales y servicios sociales se cuiden mucho, mucho, mucho. Porque son los espacios donde nos van a permitir colocarlos a ustedes. Las instituciones receptoras los conocen, saben de sus compañeros.